Hola que tal amigos, les saluda Andrés Villa y sean bienvenidos a un nuevo video, a una nueva lista de juegos de carreras con multijugador local para Playstation y Xbox. En la descripción del video estarán los anteriores videos sobre juegos de carreras con multijugador local y en la sección de listas de juegos del canal podrán encontrar un montón de contenido sobre juegos con multijugador local. En este video habrán juegos tanto ya disponibles como algunos que ya se anunciaron y que tienen confirmado modo pantalla dividida. Sin ser más, espero les guste el video y comencemos. Empezamos con un juego que estuvo un buen tiempo en desarrollo y que solo estaba disponible para PC, pero hace muy poco llegó también una versión para consolas Playstation, describiéndose como un juego de carreras y parkour con vehículos. En un ambiente futurista donde tenemos un modo campaña, más de 150 pistas a desbloquear, modo carreras, desafíos y acrobacias, además de otro modo con pistas infinitas generadas aleatoriamente. Y lo mejor es que podemos jugarlo a pantalla dividida hasta para 4 jugadores. Pinta muy sexy este juego. Otro que también es para 4 jugadores, pero este, solo disponible para Xbox como retrocompatible, es Joyride Turbo. Un juego sencillo pero divertido de carreras arcade, con escenarios coloridos, con saltos para hacer acrobacias y poderes para golpear a los adversarios. Un juego entretenido para jugar con amigos. Monster Jam Showdown es otro juego en el que hacer acrobacias y carreras, pero quizá de una manera más violenta. Con estos vehículos tan épicos, desarrollado por Milestone que nos trajeron juegazos como Hot Wheels Unleashed 1 y 2 o la saga Ride, este juego nos trae carreras arcade accesibles para todo público y con unos gráficos muy buenos. Teniendo multijugador online para 8 jugadores y a pantalla dividida para 2 jugadores. Hablando de Hot Wheels y de Monster Trucks, tendremos pronto este juego quizá más sencillito, donde habrán pistas inspiradas en los juguetes, en modos como carrera, acrobacias, destrucción e incluso peleas contra jefes. Top Razer Collection nos trae una recopilación de varios títulos clásicos de esta famosa saga de carreras, con 4 videojuegos que además del multijugador local incluyeron también multijugador online. Lo cual para este tipo de recopilaciones es muy chévere de ver y se nota también que hicieron un gran trabajo, pues han recibido excelentes reseñas por parte de la comunidad. Así que bueno, para revivir o quizá recordar esta clásica saga, esta colección no está nada mal. Volt Recharge no tiene fecha ni plataformas aún confirmadas, pues es un proyecto que recién se anunció, queriendo ser el sucesor espiritual de juegazos clásicos como Revolt de la primera Playstation. Aunque lo que sí está confirmado es el multijugador local a pantalla dividida. A mí me llama mucho la atención este juego, así que lo seguiré muy muy de cerca. Otro también inspirado en clásicos como Burnout y sobre todo Flatout y Destruction Derby es este Trial Out, disponible ya para PC y Xbox Series. Siendo en mi opinión un grandioso juego de carreras con estilo clásico, pues tiene bastantes modos, muchos circuitos, personalización de vehículos, buena jugabilidad, música y destrucción. Ojalá llegue pronto también para PlayStation 5, que es la idea de los desarrolladores, así que bueno, habrá que esperar para tener esa versión. Por acá arribita te dejaré un gameplay del juego que subí a mi otro canal, por si lo quieres ver y conocerlo un poquito más, porque créeme que vale la pena. Está muy muy bueno. Super Wadden GP2 es también un homenaje a juegos clásicos de carreras, pero desde una perspectiva isométrica. Teniendo más de 180 vehículos, lo cual es genial, así como una buena cantidad de entornos y circuitos. La jugabilidad es muy satisfactoria y tenemos pantalla dividida hasta para 4 jugadores. La nueva entrega de la Fórmula 1 de Codemasters y Electronic Arts nos vuelve a ofrecer un modo pantalla dividida para 2 jugadores e incluso ahora tenemos modo cooperativo para el modo carrera profesional. Un juego ideal para los fans del deporte con gráficos y efectos muy espectaculares. Ahora, uno similar pero mucho más arcade en todo sentido es New Star GP, el cual tiene un estilo retro que ambienta sus carreras desde los años 80 hasta la actualidad. Está sexy que podemos jugar a pantalla dividida hasta para 4 jugadores, jugando campeonatos creados o crear nuestros propios personalizados. Gráficamente se ve sencillo pero muy divertido en lo jugable, lo que le ha otorgado grandes críticas por parte de los jugadores. Asphalt Legends Unite llegó como una gran actualización para Asphalt 9 Legends, ahora disponible para muchas más plataformas, con mejores gráficos y más contenido. Quizá para jugarlo solo no sea tan interesante pero para jugar con amigos ya sea online o de manera local a pantalla dividida hasta para 4 jugadores, sí que es un juego mucho más interesante. Ahora mencionaremos dos juegos con características similares. Primero tenemos a Make Way, juego donde podemos crear nuestros propios circuitos con obstáculos y power-ups para hacer las carreras más interesantes. Hay bastantes opciones para personalizar los circuitos, lo cual es chévere, pues pueden crearse combinaciones muy violentas y divertidas. Podemos jugar en cooperativo y competitivo local hasta para 4 jugadores a pantalla compartida. NeoSprint también tiene la posibilidad de crear nuestras pistas o bien descargar las creadas por la comunidad. También un modo campaña para desbloquear entre otras cosas objetos de personalización e incluso el multijugador local puede ser hasta para 8 jugadores en el caso de Xbox y para 4 en las versiones de PlayStation. Uno que de momento no está disponible para PlayStation es Sunrise GP, título que nos trae carreras con coches inspirados en modelos clásicos y unos circuitos coloridos para un ambiente quizá más relajante, como reza la descripción del propio juego. MotoGP también nos trajo un genial modo pantalla partida en esta edición 24. Además de un nuevo modo trayectoria, mejor accesibilidad para ser disfrutado por todo tipo de jugadores, gráficos mucho mejores y mejoras en la inteligencia artificial. No está nada mal este juego y está genial su modo pantalla dividida. El próximo 11 de octubre llegará para todas las plataformas Transformers Galactic Trials, un juego de acción pero con carreras, donde habrán secciones tanto con vehículos como a pie, disparando y toda la cosa. Algo un tanto raro pero que puede ser interesante y diferente para el género. Contará con modo pantalla dividida para dos jugadores. Luego de algunos años nos llegará una nueva entrega de esta competición que tiene 49 pistas reales, 3 modos, carrera rápida, multijugador en línea, hasta para 25 jugadores y local para dos jugadores. Además de un modo campeonato que sería como el modo principal. Un juego hecho para quienes les guste esta competencia y que estará disponible el próximo 16 de septiembre. Ahora tenemos otro juego un poco más alocado y frenético, Rocket Rumble, donde tenemos 8 pistas con bastantes obstáculos, donde vamos corriendo, agarrando poderes y reventando rivales. Podemos personalizar nuestros personajes con objetos desbloqueables, hay multijugador tanto online como de manera local para 4 jugadores a pantalla compartida. Phantom Spark es un juego de carreras con unas naves un tanto extrañas, en circuitos que van siendo cada vez más complicados, obligándonos a ser más precisos conforme avanzas en el modo campaña, derrotando a los jefes. Hay más de 30 circuitos, marcadores online y pantalla dividida para 4 jugadores. Por último mencionamos un juego que recién se anunció y del cual tengo ya bastantes expectativas, pues el primero me gustó muchísimo y para esta segunda parte la vaina promete ser aún más epicarda. Con más destrucción, realismo, coches y la genial característica de tener multijugador local a pantalla dividida para dos jugadores. Wreckfest 2 se espera para el próximo año, disponible para PC, Xbox Series y PlayStation 5. Y bueno compás, esto ha sido todo en este video, espero que les haya gustado y les sirva para encontrar juegos elegantes para disfrutar en compañía, que siempre es la finalidad de este canal y siempre seguirá viendo contenido de este tipo mientras haya apoyo por parte de ustedes. Así que les invito a dejar un buen like, a comentar y compartir que eso ayuda muchísimo para el crecimiento y la mejora del canal, así como para saber que les gusta este tipo de contenido. También les invito a suscribirse para no perderse de nada, porque hay videos muy elegantes que están por venir y además estaremos jugando en directo en este canal que está por acá, donde estamos casi todos los días por allá subiendo contenido y haciendo también transmisiones en vivo. Les saludo a Andrés Villa, que estén muy bien, cuídense mucho y hasta la próxima compás. Chao.